muchas bendiciones en este día les traigo la restauración de este tambor trasero de frenos espero lo disfruten bendiciones y no olviden suscribirse recuerden limpiar bien siempre la suciedad y toda la grasa que pueda tener para tener una buena adherencia a la pintura dejamos el producto un rato a actuar para que vaya quitando todas las impurezas y después pasamos a retirarlos la lija que se va a usar va a depender de la condición del material en este caso yo estoy usando 120 y una 360 y ustedes decidirán dependiendo la condición del producto así quedó después de desengrasarse y de pasarse la lija vamos a dejarlo un rato y después procedemos a comenzar con la pintura vamos a empezar con una mano de relleno ya después seguimos con la pintura y le damos dos manos a ver cómo queda esperamos a que se quede bien y procedemos a darle a segunda mano para tener ya el resultado final y este es el resultado que hemos logrado quedó muy bien espero lo hayan disfrutado muchas bendiciones y no olviden suscribirse